Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Joao Félix Este señor Joao Félix me lo hice, hoy le voy a traer el equipo, pero mejor les voy a traer la review de Joao Félix Porque tengo que traérselas, es un jugador que vale más o menos 400 mil monedas Voy a checarles el precio exacto del SBC, es un SBC esta carta, obviamente porque es jugador de Player of the Month Es muy muy buena carta, el precio tal vez es el que les pueda tirar un poco para atrás a hacerlo o no El SBC cuesta, déjame checarlo, aquí está Joao Félix, cuesta 400 mil monedas en Xbox, 400 mil en Play Si tienen jugadores por después es el más barato, la verdad, 400 mil monedas, en mi opinión, si las vale Tengo que ser honesto, si las vale, empezamos por ahí, si las vale Empezamos por el hecho de que tiene 5 skills, 4 de pie débil Tengo que decirles desde este momento que es muy similar a otro jugador portugués que jugaba en la liga española Que jugaba en la ciudad de Madrid, ya saben a quién me refiero 23 partidos, 16 goles, 6 asistencias a este jugador Lo estoy probando de MCO, de delantero llevaría mejores números Pero es que delantero me gusta más Messi y de MCO me gusta más Joao Félix Por mi estilo de juego más que nada, a la mayoría de gente yo sé que le va a funcionar más al revés Joao Félix, delantero, Messi y MCO Se siente, las skills se siente para regatear perfecto, la verdad Se siente muy muy bien para regatear, muy ágil, buenas skills Nada que esté de eso, el pie débil, para mí tira casi igual con las dos piernas No noto mucha diferencia, un 80 En este apartado de datos del jugador, les voy a poner gol de fondo Siempre recordar Lo único que me llama la atención y tengo que destacar es el medio mido en niveles de esfuerzo Que eso hace que en ciertas ocasiones pueda estar un poco posicionado mal Dejen de explicar mejor esto Es que por ejemplo nosotros controlamos al jugador y lo dejamos tirado a un costado en la jugada o algo así Tarda bastante en volverse a colocar en su posición Es lo que yo noté Pero fuera de eso pues se posiciona bien con tácticas y tal Yo le puse catalizador por el tema de que el tiro ya me parece brutal Y nada más le quería subir el pase y sobre todo el ritmo El ritmo tiene 87, no se siente lento Pero no llega a niveles de velocidad como los que son el Chucky Lozano O esos niveles de velocidad no te los alcanza Si se siente que no llega a esa velocidad pero no es un jugador rápido Que a la mayoría de centrales les puede ganar en carrera bastante sencillo Y a la mayoría de pivotes Tal vez los laterales son los únicos que lo pueden alcanzar El tiro gente El tiro es por esto que les digo que es muy similar al bicho El tiro es espectacular gente Tienen que probar esta carta El tiro es de locos Te clava todo lo que le pongas Que sea una ocasión O sea una ocasión de gol medianamente clara Todo te lo clava Todo gente Todo Es muy bueno Es muy bueno Tirando es Vean las stats de tiro 92 de posicionamiento 90 de remate 90 de force de tiro 89 de tiro largo 88 de voleas Desde cualquier posición Y desde cualquier Con cualquier pierna de todo te lo clava Prácticamente es como el bicho en eso Luego el pase El pase es cumplidor diría yo Tampoco no te quedara pases hiper brutales Pero si daba pases bien al pie No batallía en ese aspecto Regate bastante bueno Como las misiones Se puede regatear muy bien con este jugador Tiene 89 de regate Pero bastante balanceado en todas las stats La más baja es 86 en el balance Pero no se sufre por ese 86 de balance Aparte combinado con el 72 de fuerza Da una carta que es realmente difícil tirarla La verdad Aparte 79 de cabeceo 89 de salto Aparte por cabeza va bien 85 de energía Es una carta increíblemente súper bien balanceada Y que créanme que rinde bastante bien Yo hago Félix actualmente Tiene una carta IF de 184 La podrían probar ustedes Si quieren darse una idea más cercana al jugador Pero yo probé el IF O sea el IF y el NIF O sea todas las cartas que he tenido yo Félix Desde la NIF ya es una carta muy buena Pero el IF si se queda bastante distante de esta carta Si hay bastante diferencia créanme Se siente El IF vale 94 mil monedas Podrían probarlo pero yo les digo que Esta se siente mucho mejor todavía Vamos a los rasgos de jugador Con estilo Armador de juego Porque para mi es muy importante Ayuda a que los compañeros se posicionen mejor Tiro con el pie exterior Un plus brutal Porque hace que Unas animaciones Que en algunas jugadas Podamos anotarlas cuando no eran tan claras Con estilo Que también hace lo mismo Así que Decir que Uff Uff Decir que es un jugadorazo este La verdad De 0 a 5 estrellas Yo le pondría 4.5 Nada más por el precio del SBC Que aún así me parece que los vale Es una carta De locos gente De locos De locos Fácil darle química Aparte portugués Por ahí tiene el Xco Ronaldo Este también Bueno no es lo más fácil darle química Porque no es francés Pero es Es quimiquiable Digámoslo ¿No? Por ahí con un carrasco IF Y tal Un llorente también La verdad es que yo le recomiendo que lo hagan Es una revista No tan larga Pero porque Las revistas deben de ser así precisas Decirles que su principal virtud es el tiro Tira espectacular La velocidad No es una velocidad Brutal como la del Chucky Lozano Pero tampoco es lento Tiene una velocidad Buena Aceptable Aceptable Un poquito más rápido de la media El pase es bastante bueno Físicamente En cuanto al regate El jugador se siente O sea Su físico en el juego Se siente bastante bien La verdad Eso es un plus brutal Para mí me pareció Muy similar a Ronaldo La verdad Muy similar Y mucho mejor fácil De darle química Por decirlo de alguna forma Así que yo se los recomiendo Gente Pueden hacerlo Tienen 30 días Pueden hacerlo aparte Comidas que les salgan Tienen que probarlo La verdad Es muy buena carta Pero bueno gente Hasta aquí está la review El día de hoy Así que dejen su like Mañana les voy a traer El resto del equipo Que usé esta semana Un equipo Pues que Incorporé bastantes jugadorcitos Por ahí Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima No olviden dejar su like Y comentar Y seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción ¡Gracias!